Levantó de la troca, dice, pero ya venía agarrándose de la troca, dice, y se sentó aquí en esta parte, dice, más o menos ahí, se sentó, dice, con sus pies colgando y se hacía así, dice, se agarraba todas las abejas, se espantaba, dice, y abrió la boca como que quería pedir ayuda, pero las abejas se le fueron adentro de la boca. Consuelo Lovato me cuenta que su esposo Orbelín Echeverría, de 69 años, sufrió dos paros cardíacos tras el ataque de más de 300 abejas y murió a solo dos horas tras ser transportado a un hospital cercano en Campton. Ya había como 30 abejas adentro, dice que en esta parte, pero mi esposo no se había percatado de que estaban las abejas. ¿Qué pasó? Entonces ella agarró el niño, se metió corriendo, dice que el niño llevaba tres abejas aquí. La desgracia ocurrió el domingo 7 de abril, pero su preocupación había comenzado años antes, dice, ya que asegura que los insectos llegaron de casa de sus vecinos en la calle San Marcos. Arriba de la casa, ahí en medio, arriba, y la señora, la dueña de la casa, me dijo que también tenía un hoyo en la pura esquina allá y que ahí se metían todas. Ella había llamado a un lugar, pero que le cobraban caro y no lo quiso remover. Dicen que el enjambre estaba aquí. La vecina se limitó a decirme que no tenía ningún comentario. Miguel Gutiérrez tiene una compañía que remueve enjambres y colmenas. Hay muchas más flores por las recientes lluvias, dice. De ahí la proliferación de los insectos. Muy atento a su vivienda. Cuando hay casas que están expuestas con un hoyito, con una ranura, una reventada, muy fácilmente se meten y pueden hacer ahí sus banales. Las ciudades, por lo general, no las remueven, agregó. El problema mayor es cuando usted está viendo que están entrando y saliendo de algún hoyito en su casa y hay que llamarle a un experto para que las saque. La responsabilidad es de las personas que tienen las abejas en su casa. Recuerde que las abejas son nobles y son vitales para la biosfera. Le piden que no las mate, que por favor no use insecticidas. Averigüe en la oficina de Animal Control de su ciudad si se las pueden remover. Todo depende del tamaño y si están adentro o fuera de la propiedad. Así que averigüe, por favor. Estaremos pendientes de lo que sigue. Regresamos a los estudios. Regresamos a los estudios.